¿Qué tal Alina? Saludos amigos de MundoLeo. Hoy vamos a conocer a Joan Vizcarra, un conocido artista barcelonés que va a mostrarnos a nuestro muchacho desde una perspectiva diferente y muy original. Vizcarra es un emblema de la revista El Jueves, semanario de humor satírico de referencia en España, que se edita en Barcelona desde 1977. Dedicada a la crítica de la actualidad, es la revista de humor española más longeva, con casi 2.000 números publicados. En julio de 2011, nuestro protagonista entró en la historia al realizar la caricatura más grande de Leo Messi que se haya hecho jamás. La obra medía 3 por 2 metros y fue subastada con fines benéficos. La caricatura de Leo Messi más grande, creo que de la historia, es una que realicé en la IA Diagonal, un centro comercial de Barcelona, que iba acorde con una exposición retrospectiva de toda mi obra de hace 25 años. y allí dibujé en directo un lienzo de 3 metros por 2, que era la caricatura de Leo Messi más grande. Tuve una repercusión tremenda. Me acompaña, nunca duerme, no descansa, siempre junto a mí. Intentar captar, en este caso, el alma de Messi, claro, es documentarte mucho en imágenes y básicamente verlo actuar, ver los pastidos y eso. Yo creo que tiene una mirada muy incisiva, que es el típico que donde, bueno, típico, no, porque es único. Digamos que la mirada donde pone el ojo pone la bala, digamos. Pues más o menos el trabajo de realizar una caricatura de Leo Messi estaría sobre un día entero al realizar un original de estas características. Aquí tenemos a Leo, junto con Cristiano Ronaldo, que es una ilustración que hice fruto de la rivalidad evidente entre los dos grandes cracks. De todas formas, la gran diferencia, digamos, es que, bueno, aquí uno lleva la corona de rey y el otro no. O sea, esto es una percepción personal, ¿no? Esta ilustración corresponde a, yo creo que era el segundo balón de oro que consiguió, de los cuatro consecutivos que tiene, y más que nada es un homenaje a lo que es el Barça en sí, ¿no? A toda su manera de hacer fútbol. Aquí, continuando, digamos, con el duelo brutal de, que, bueno, el tiempo de Mourinho, creo que era los vas a Madrid, que había una rivalidad excesiva, brutal y tal, y esta ilustración, pues, plasma eso, ¿no? Esta ilustración es muy simbólica, y aquí quise representar, pues, bueno, la imagen esta de Miguel Ángel, donde se ve, en este caso, pues, a Gran Maradona, pasándole un poco el relevo al pequeño Messi, ¿no? Bueno, aquí tenemos una ilustración muy histórica, valga la redundancia, que aquí quise representar, pues, los jugadores considerados mejores de la historia del fútbol, ¿no? Y, evidentemente, el colofón es Leo Messi. Es un genio y yo creo que es el mejor, seguro, no hay duda. Vale, pues ahora voy a dibujar un original en directo, acompañado de una sorpresa para todos los espectadores de Mundo Leo. Bueno, pues aquí tenemos este dibujo para Alina, con cariño. Un saludo. Chao. Pues, Alina, en breve salimos de la redacción y les mandamos urgente para Argentina estas obras de arte. Un fuerte abrazo desde aquí, desde Barcelona, Xavi Purcayá les ha informado para Mundo Leo.